Vamos a bailar Algo que está perrón Que toda la gente brinca de emoción Te mueve muy rico con esta canción Lo nuevo del ritmo de este corazón Y a Caponete y en Rosa Morada Lo conocen perfectamente, él es un hombre talentoso Lo vemos el domingo, lo vemos acá triunfar Tiene la música en la sangre Él es el Chayanda Aguascalientes El Capi Pérez Gracias por su apoyo Incondicional Bueno, no es tan incondicional Siempre y cuando sigamos trabajando ¿Cuáles son las quejas ahora? ¿Quién no te está apoyando? No, 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 es que uno cree que el apoyo es incondicional Y no, el apoyo es siempre que demos todo Enfrente a esa pantalla ¿Quién te apoya? Me apoya algunos seguidores Estos cuatro sí es incondicional Sí, definitivamente Oye, ¿tienes miedo? La verdad sí, porque no solo voy contra una persona Voy contra un ejército de ángeles Exacto, un ejército de ángeles Él es el Padre José de Jesús Aguilar Mejor conocido como el Padre Bonita Tranquilo, Padre Tranquilo, Padre Que no bailan Y sobre todo hacerlo en forma amistosa ¿No Capi? Amistosa, totalmente Pero competitiva Eso sí No se confíe Pero usted no fue yo un ejército de ángeles Así es, esperemos Y estos que están aquí Que no tienen balas también Eso Ya saben Vamos a ponerles diferentes ritmos A mí me preocupa que al Padre le pongamos reggaetón Va a pasar, ¿no verdad? Todo, de lo que sea De lo que sea Ya saben El código QR aparece en pantalla en este momento Ustedes a través de su celular Si le gano Si le gano Mi mamá se va a enojar Esto es Gánale al Capi Yo empiezo, Padre Padre Pégate un poco más Pégame los tambores Olvida los temores El tiempo se nos va a burlar Pégate un poco más Y mueve esas caderas Mamita cosa buena Que a mí me pone mal Paraquero Soy paraquero Paraquero Y nada más Paraquero Soy paraquero Paraquero Y nada más Cabrico mi marac Y la sueno de edad Mientras yo solo quiero Bailar rock and roll Con las chamacas Bailando Y mis amigos gozando Junto con ellos Te quisiera ver Pero a ti tan solo El bolso te convence Y un nuevo nombre Te voy a poner Resumida Beso Qué buena, qué buena está la fiesta, y la gente quiere que sea hasta la madera. Qué buena, qué buena, qué buena está la fiesta, y la gente quiere que sea hasta la madera. Si esta mujer es buena, todos se están brindando con esta... Carmen, se me perdió la cadenita, con el cristal del nazareno, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Soy el jefe de jefes, señores, para cantar la bamba, para cantar la bamba se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita, y arriba y arriba, arriba y arriba, y de ello no soy marinero, Yo no soy marinero por ti seré... ¡Ah, ah, ah, highlights! Música Acontece Queremos meter en la infracción al Capi Pérez en este momento porque se murió el tubo. ¿Pero para qué poner el tubo? ¿Por qué? Porque viene una demostración más adelante. Pero aquí no era para ti. No se crea, padre. No viene ninguna demostración. Bueno, bueno. Bueno, el padre José Jesús lo hizo espectacular. Bailó, lo gozó. ¿Se divirtió? Mucho, mucho, mucho. Eso es lo más importante. ¿Se cansó? Un poquito, claro. Sí, cómo no. Pues es que cansa. Cansa la competencia, ¿eh? ¿Qué tal la competencia que te dio? Incluso hubo un paso que me autoflagelé de repente como castigándome por los pasos. Ustedes votaron en casa a través del código QR y le pregunto al Capi Pérez ¿qué va a pasar contigo si te... si pierdes en esta ocasión? Me van a obligar a hacer otro sketch de barrio si pierdo. Padre, ¿qué va a pasar con usted si pierde? Simplemente, siempre que se pierde, se aprende, se mejora uno. Si no perdiéramos, no perdiéramos con más. Aquí suben y suben los votos, padre. Aquí suben. Yo tengo mucha fe que las señoras no le entiendan a la aplicación. A ver, ¿dónde le piqué, mijo? ¿Dónde le piqué a votar por el padre? Bueno, el público votó con 51%. ¡Ah, caray! 51% No, si pierdo voy a funcionar en... ¡El islamismo! No, 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 no. ¿Quién ganó? El ganador de Gánala el Capi es... No manches. Si gano empiezo a ir a misa ya, el domingo. Te espero, Capi. A ver, gracias. ¡El Ejército Celestial del Padre! ¡Oh! 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 Lo respeto mucho, bailó muy bien. Lo perdono porque sé que en algún momento yo voy a traer el mismo corte de pelo que usted. ¡Ay, muchas gracias! Nada más dos noticias para el Capi. Uno, te esperamos para que escribas tú el nuevo sketch. Sí, estoy listo. Y número dos, baila misa. Va a ir a misa y lo vamos a recibir. Ahí voy a ir a recibir. Con campanas y todo. Espero en mi regreso. Quiero otra cosa. ¿No ha participado en el reto por ahí alguien? Sí. ¡Luz! ¡Luz no ha participado! ¡Luz no ha participado! ¡Ahí está! ¡Pare! Está muy complicado este reto. Ya se me ha retado. No habla de mí, el padre. Capi, pero se llama Gánala el Capi. No, ya quiere lo ponemos Gánala el padre, José. No, no. ¡Gánala el padre! Yo dije solamente por hoy, te agradezco, Capi, que me hayas permitido enseñar a la gente que cuando estemos deprimidos, tristes, hay que ponernos a bailar. ¡Chorba el hongo, sí! ¿Me puede enseñar el brinquito ese? ¿Acá? ¡Ah! ¡Continuamos! ¡Hace mayor alegría! ¡Felicidades del padre! Gracias, gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!